Música Boca en la boca, y pulgar en el gatillo, beso de pólvora. Que el fuego caliente, que en el laberinto, desde tu cabeza, hasta las paredes del pasillo. Música Solo pudo ser borracho de rabia, con las luces fundidas, solo pudo ser sin lámpara. Música Solo pudo ser borracho de rabia, con las luces fundidas, solo pudo ser sin lámpara. Música Si quieres, la abrazas, y escriben deseo, con ceniza gastada, que nunca se escape de tus manos cerradas. Música Solo pudo ser borracho de rabia, con las luces fundidas, solo pudo ser sin lámpara. Música Solo pudo ser borracho de rabia, con las luces fundidas, solo pudo ser sin lámpara. Música Solo pudo ser borracho de rabia, con las luces fundidas, solo pudo ser sin lámpara. Música 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 cuando escapa un preso queda un montón de amuletos que ahora son solo recuerdos que ya no tienen pareja. Cuando naufragan los sueños se oyen voces en la calle que unidas hacen el grito para espantar el hambre. Cuando me pongas tu anillo no solo será mi dedo en lo que te des el cuerpo entero como camino perdido. A través del cristal amaneceres que invitan a movernos sin reverencia y es que me gusta la vida que tienen los libros prestados de esos que se dejan querer, que pasan de mano en mano paseamos un tono los infiernos que para mí son el cielo y colecciono amarguras a veces con forma de beso. Cuando se olvidan las gafas encima de la repisa son ojos ciegos los que buscan el tacto de tu sonrisa y a veces te encuentran cansada sin color en las mejillas y sin desafíos sin ganas quebrada como una espiral. A través del cristal amaneceres que invitan a movernos sin reverencia y es que me gusta la vida que tienen los libros prestados de esos que se dejan querer, que pasan de mano en mano así amontaron los infiernos que para mí son el cielo y colecciono amarguras a veces con forma de beso. Y es que me gusta la vida que tienen los libros prestados de esos que se dejan querer, que pasan de mano en mano así amontaron los infiernos que para mí son el cielo y colecciono amarguras a veces con forma de beso. 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 ¡Gracias! 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 Así va a ser todo este trozo. ¡Joder! ... Yo dormí aquí en este lugar sin billete en la mano sin vino de izquierda ¡sólo veo cristal! ¡Sólo veo cristal! Me apañaron los ojos cuando quiero mirar Me cortan las manos y me quiero tocar Me piden disculpas y luego se van El beso de judas cuando quiero besar Respetaré De ningún lugar Respetaré Se va como el hielo, no lo puedo agarrar Nadie entiende que me quiera bajar Como cuentas se desvuelan de mi ropa Sé que perderé la calma Empujo pa' aquí, empujo pa' allá Me he encontrado un perú que me voy a escapar Empujo pa' aquí, empujo pa' allá El beso de judas cuando quiero besar Respetaré De ningún lugar Respetaré De ningún lugar De ningún lugar De ningún lugar Despertaré De ningún lugar Respetaré De ningún lugar 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 ¡María de Pasaya! Tengo aquel único hombre, que era anonimato En el pacto de un trindis, tú estabas en cuatro Sin el gobernador, la deshistera, la deshidrana Todo te fue correcto, éxito ha salvado ¡Vaya de Pasaya! 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 ¡Vaya de Pasaya Baila de Pasaya, emboscada criminal Baila de Pasaya, emboscada criminal Baila de Pasaya Baila de Pasaya Emboscada criminal Baila de Pasaya 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 ¡Gracias! El sol no calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie. El sol no calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie. El sol no calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie. El sol no calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestra cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie. El sol no calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie. El sol no calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie. El sol no calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie. El sol no calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie. El sol no calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie. El sol no calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie. El sol no calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie. El sol no calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie. Te han buscado, te intentan destrozar, has mirado muchas veces al cielo, contraria que los miente. ¡No nos vamos a guardar! ¡No nos vamos a dejar! ¡No, no nos vamos a dejar! ¡No nos vamos a dejar! ¡No nos vamos a dejar! ¡No nos vamos a dejar! ¡La tortuga de los interrogatorios! Adresiones, angustia y dolor. ¡La chantilla de la pasada siniestra! No, 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 no nos vamos a dejar No, 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 no nos vamos a dejar No, 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 no Gracias.